Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo llamar tus jugadores aquí desde la portería en FIFA 24, ¿vale? Como os podéis fijar, yo mandé que mis jugadores se fueron para allá y ahora quiero que vengan para aquí otra vez. Mira, los estoy llamando, lo que pasa es que si tardan mucho tiempo con la pelota y la portería, el portero la tira solo, ¿vale? Pues nada chicos, para hacer este procedimiento sería básicamente con las defensas R1 y L1 en tu mando. Voy a tirar la pelota para afuera otra vez, ¿vale? Y básicamente aquí, mira, os voy a explicar otra vez, ¿vale? Si presionas dos veces L1 o varias veces, vas presionando varias veces L1, mandas tus jugadores que se vayan así al ataque. Si presionas dos veces o varias veces R1, llamaría tus jugadores para cerca del portero para que puedas pasarle la pelota, ¿vale? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.